El programa de alimentación escolar y fomentar hábitos saludables a través de la alimentación variada, nutritiva, segura y pertinente, siendo la comunidad educativa, directores, docentes y padres de familia un actor importante para hacer una efectiva alimentación de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! En la Escuela Oficial Rural Mixta del Cantón Chulumal III, ubicada en el municipio de Santo Tomás, Chichicastenango, la alimentación escolar inicia desde muy temprano. ¡Gracias! ¡Fresco! Yo soy miembro de UFF, somos 10 por todos. Nosotros preparamos la comida, venimos temprano a esperar el producto que lo vienen a dejar aquí en la escuela y lo miramos si viene bien fresco, lo contamos si viene en cahual o no falta, entonces es nuestro trabajo y preparamos la comida de los niños y hacemos el listado de los productos, elegimos el minuto. Yo soy madre de familia, vengo a preparar los alimentos para los niños y para nuestro hijo también y yo me asmero de venir temprano para que salga bien sabrosa la comida. Hoy el menú es sopa de pollo. Estoy aquí presente por apoyar a mi nena, hago responsable de venir a hacer la alimentación escolar. El programa de alimentación, además de contribuir con los indicadores educativos, también contribuye a la alimentación y nutrición escolar, brindando alimentos más frescos que vienen de la agricultura familiar, apoyando la economía local de muchas familias, como lo establece la ley de alimentación escolar, definiendo que el 50% de recursos deben ser destinados a la compra de productos locales. Soy uno de los proveedores de la escuela Chulumal III, para mi el programa de alimentación escolar es un beneficio para todos, ya que puedo comercializar mis productos y de igual manera los niños tendrán un alimento más fresco, más económico. Uno de los requisitos para poderle proveer a la escuela es estar inscrito en la SAT, de igual manera, para mejorar la economía local. Vamos a iniciar con el programa de alimentación escolar, bienvenido señor director, bienvenido de la Comisión de Alimentación, bienvenido señoras de la OPF. Todos en la comunidad apoyan en los diferentes procesos de la alimentación escolar, tal es el caso de la Comisión de Alimentación, que en esta escuela es integrada por docentes y padres de familia, quienes son los encargados, juntamente con la OPF, de la planificación de la alimentación, hacer el listado de compras, coordinar la participación de los encargados de la preparación de alimentación y vigilar que los alimentos sean preparados correctamente. Todo el proceso que conlleva la alimentación escolar tiene como finalidad que los escolares reciban una porción de alimento nutritivo, seguro y pertinente, que complemente su alimentación diaria para que el niño aproveche el proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalezca hábitos alimentarios. Desde que se implementó y se mejoró el programa de alimentación escolar, se han visto grandes cambios positivos en los estudiantes, así como la participación es más activa en las aulas, ya no se ausentan y no se retiran del establecimiento. También se ha visto el incremento del consumo de hierbas, verduras y frutas, que antes a los niños no les gustaba, pero como son parte del menú escolar, lo han aceptado de una gran manera. Todo esto también gracias al estudio y al listado de alimentos que vienen en la Ley de Alimentación Escolar, Decreto número 16-2017, así como también la implementación de huertos escolares pedagógicos que hacen que el niño participe directamente en la producción y le den el valor y la importancia necesaria de consumir. Agradecemos al Ministerio de Educación por contribuir a la mejora de la calidad educativa. En esta oportunidad estamos visitando la Escuela de Chulumal III del departamento del Quiché, en el cual estamos observando uno de los programas que más ha impactado a la niñez chichicasteca, que es el programa de alimentación escolar. Hemos visto los beneficios que se generan, ya que muchos niños y niñas han venido sin ningún nutriente a nuestros establecimientos y hoy por hoy están recibiendo la alimentación. Gracias a Dios y a ellos hemos mejorado lo que es la matrícula escolar y también lo que es los índices de eficiencia interna. A partir de la implementación del programa de alimentación escolar basado en el derecho humano a la alimentación, grandes cambios se han visto reflejados en las familias de la comunidad educativa. El que las madres estén involucradas en la preparación de alimentos les ha permitido ser parte activa del entorno escolar creándose un clima de confianza que les permite estar más involucradas en el rendimiento de sus hijos. Pues me siento muy contenta, ya que la alimentación es un derecho, el cual no se me niega. Acá en mi escuelita de Chulumal Tercero el menú es variado, nos dan verduras, arroz, carne, frutas y bebidas naturales de diferentes tipos, lo que hace que yo no quiera faltar un solo día a clases y también porque quiero aprender día a día para poder ser una persona con gran futuro. Gracias. 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 Gracias.